El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a Hernández Solminiak, Lorenz Gorbon y Evelin Matei, Ministros de Minería, Obras Públicas y Trabajo, respectivamente, firmaron en la Mina San Pedro de la Comuna de Tiltil el Proyecto de Ley de Seguridad e Institucionalidad Minera, que contempla una serie de medidas para mejorar las condiciones de seguridad al interior de las faenas. El proyecto, además, contempla la creación de la Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile. Las funciones que actualmente desarrollan Cerna Geomín y Cochilco serán traspasadas a las dos nuevas instituciones antes mencionadas y el Ministerio de Minería. Espero que sea aprobado con la urgencia que esta prioridad necesita y merece, que es la urgencia propia de tener una legislación minera y una cultura de seguridad en la minería que proteja y resguarde la vida y la integridad física de nuestros trabajadores. Nos hemos propuesto contar, para finales del gobierno, con 4.000 fiscalizaciones anuales, 4.000 monitores en seguridad minera, 4.000 faenas regularizadas. Además, tendremos una intencionalidad con medidas adicionales para fortalecer la seguridad minera y también el servicio geológico de primer nivel. Este año, a junio del 2011, llevamos menos de la mitad de los accidentes fatales que llevábamos a la misma fecha el año pasado. Entre las medidas para mejorar las condiciones de seguridad destacan un sistema de información de accidentes mineros, responsables y encargados mineros, un nuevo modelo de fiscalización, auto-evaluación en seguridad, nuevas sanciones y multas, clausura de faenas, penalización de la comercialización ilegal y un sistema de prevención de riesgos y capacitación. El proyecto de ley será enviado al Congreso Nacional después de la semana distrital dispuesta para parlamentarios, es decir, a comienzos de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!